y medidas de prevención ante el coronavirus. Este 8 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, movimiento que a nivel mundial ha proyectado en situaciones de desastres naturales y conflictos armados. En este 2020 se muestra como una de las vanguardias contra el avance del COVID-19. Pero caña al papel de la Cruz Roja ha sido concientizar a la comunidad a los cuidados que se debe tener en este tiempo de emergencia. Y más en estos casos de pandemia nos hemos dado a la tarea en todo el país de hacer difusión y prevención sobre el COVID-19. Queremos crear conciencia, queremos llamar a la ciudadanía cañera para que cree conciencia en la prevención del COVID-19, utilizando el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social a un metro cincuenta de una persona a la otra. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria más grande del mundo. Sus voluntarios y voluntarias, así como los empleados y empleadas desde las comunidades, ayudan a las personas más vulnerables del mundo y en este tiempo del coronavirus se ha hecho la tarea de cuidar. Que por favor mantengan el distanciamiento social. Sí, obligatoriamente, mire, nuestros voluntarios, la mayor parte de los voluntarios se encuentran en cuarentena en sus casas, los servicios masivos nos ha tocado que suspenderlos y hoy el día que se celebra, el Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, hacíamos la actividad del Día Lavanderita. No la podemos hacer, pero hemos salido durante toda esta semana y semanas anteriores haciendo perifoneo por los barrios, concientizando a las personas, porque el objetivo es que nos protejamos, que podamos salir adelante. Y llegará el momento, Mario, en que los cañeros se unirán a esta noble causa también de depositar una monedita en el Día Lavanderita, así no sea en mayo, pero sea más adelante. Este 8 de mayo es su día. La celebración no podrá realizarse de manera habitual debido a las restricciones y el volumen del trabajo que provoca el COVID-19. Sin embargo, el trabajo se hace como prevención y cuidado.